¿Qué es la selección argentina de tenis? Hoy tenemos la posibilidad de anunciar que la selección argentina de tenis, tanto masculino como femenina, van a estar esponsoreados por YPF. Además de las cuestiones comerciales con la selección argentina de tenis, estamos impulsando y acompañando la creación de la escuela de tenis social, que se va a desarrollar en todos los municipios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entendemos que es muy importante poder acompañar este tipo de iniciativas para desde muy chiquitos nuestros jóvenes tengan los valores y las premisas que tiene el deporte. Por eso, los valores que genera el deporte son los valores que pretendemos tener para nuestra compañía. Bueno, para la sociedad argentina de tenis es muy importante esta alianza estratégica con YPF, una de las empresas más importantes de nuestro país, que siempre ha estado apoyando a las selecciones nacionales y para nosotros un orgullo que esté acompañando a las selecciones de tenis, tanto femenino como masculino. Con YPF arranca una alianza, obviamente, que espero que siga muchísimos años más. Principalmente van a estar en las camisetas de los equipos argentinos, como están en la selección de fútbol también, así que eso nos da muchísima felicidad. Y después desarrollar en conjunto un camino, creo que tenemos un montón de proyectos a largo plazo para que toda la gente y todos los pibes puedan jugar al tenis y las chicas. Y la verdad que YPF entiende el concepto de nuestro proyecto para ayudar a toda la gente para que pueda tener una raqueta en la mano. Bueno, ahora ya están todos los jugadores acá en Argentina y estamos pensando en el 2021. Nos estamos juntando todos los días a los entrenamientos y ya pensando que la fecha puede ser en marzo o en septiembre. Sí, bueno, para mí siempre jugar para la selección representando a Argentina es de las cosas más lindas que me ha tocado vivir. Este año va a ser un año muy importante.